Pa' acostumbrar su agua ya no patea Me llegan a casa no se capea Solo modelos como barea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas Recuerda que curre y la mete Hasta que el Ebro en los gardeas baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta Cabrón no es la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta Ni la ubico que de la recta Final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por sí sobrevive de casualidad Refuta mi tesis Cabrón y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tu jeva se pasa pendiente de mí Pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Yo soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tu jeva me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar yo siempre he sido así Sigo aquí, sigo, sigo aquí Soy un hijo de puta desde que nací Voy al beat, tú no vas a meterle al beat Pero como que volví yo no entiendao si yo nunca me fui Más duro que el bicho mío Jode conmigo y sale pa'l tío Tengo un par de hijos, par de sobrinos Al que no me dice pa'pe, me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión a mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcán el suena Por más que lo bloqueemos Alcán el llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Tu roncas cabrón y tú no vives así Tu jeva me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar yo siempre he sido así No, no, no Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tu jeva se pasa pendiente de mí Pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Hoy salimos de noche con todos los muchachos Puesto con la incetería Estos cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios sin saber el Ave María Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Y están como mil, mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me tome el engancho Brincando como en el Lollapalooza Marihuana, la hooky, pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo en padilla Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en PR te pillo en los 2000 New York Uhhh, 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 uhhhh Austin, baby Oh shit, BAT Bunny El conejo malo Y yo soy el duende malvado Hear this Music O sea que nos quedo cabrón Díselo Luyan, Mambo Kings